Hola a todos cripto inversores y bienvenidos a una nueva sesión del foro de criptomonedas de la revista Inversión y Finanzas.com. En este caso para hablar de criptomonedas para principiantes, un tema crucial para muchos de vosotros que suponen el primer paso en este mundo, que seguramente os generará muchas dudas, que vamos a resolver hoy con la ayuda de nuestros dos invitados. A mi derecha tengo a Alberto Ortiz, que es Country Head de Painas en España y Portugal. Muchas gracias. Bienvenido al Centro de Noticias de Finanzas.com. A mi izquierda tengo a José Antonio Álvarez, que es doctor en economía, experto en criptomonedas y CEO de Fiscalía Matrimonial. Pues también muy bienvenido al Centro de Noticias de Finanzas.com, José Antonio. Y nada, vamos a romper el fuego, por ejemplo, contigo, Alberto. A ver, muy importante, vamos a hablar de criptomonedas para principiantes, pero yo como principiante que he sido, me duelen los errores que he cometido, que he cometido muchos. Alberto, vamos a empezar acotando cuáles son los principales errores que cometen los principiantes en este mundo, si nos puedes detallar. Pues sí, es una visión, como todas, muy subjetiva de alguno, probablemente estará influido por mis propios errores, ¿no? Y sí, siempre pienso en los sesgos cognitivos. Los errores que cometemos los usuarios siempre están condicionados por cómo pensamos, ¿no? Dicho de otra forma, pues sesgos hay muchos, ¿no? El exceso de confianza, el corto plazo, el suceso de largo plazo, hay diferentes, ¿no? Pero yo me quedaría casi con los pecados capitales. Pues uno de los errores más frecuentes, a mi juicio, es, por supuesto, la avaricia, ¿no? El pensar que esto va de hacerse rico en tres días, ¿no? Y otro que también me parece importante, quizás todavía más importante, es la soberbia, que es el creernos más listos de lo que somos o más sabios de lo que somos, ¿no? Dicho esto, le podemos dar la vuelta, podemos decir que las recomendaciones para cualquier persona que quiera conocer el mundo de la tecnología blockchain y de la cripto en particular, pues tiene que estar motivada sobre todo por la humildad y por la pasión por el conocimiento. Primero formarse bien, aprender, tener curiosidad y luego más adelante pues todo vendrá, ¿no? Pero es más una cuestión de una actitud humilde. Yo siempre digo también a este respecto, y con esto termino, que el primer paso para meterse en el mundo cripto es entender qué es la cripto y entender también su papel en el mundo, no tanto ya en nuestra propia cartera, en nuestras propias inversiones, no, no, no. ¿Cuál es el papel de la cripto, no? Entonces yo siempre intento quedarme con dos que son muy importantes. En primer lugar, depósito de valor. Eso no significa necesariamente inversión, es simplemente cubrirse pues ante la inflación, ante posibles problemas políticos, sociales, etcétera. Ese es el primero y yo creo que esto nadie lo duda ya. O sea, la cripto ha demostrado que es un depósito de valor. Y la segunda es un medio de pago o un mecanismo de intercambio entre personas que le reconocen un valor a ese activo que se está intercambiando. Cuando tienes eso claro, todo lo demás es coyuntural. Si ganas más, si ganas menos, bueno, pues son detalles. Lo importante es que estamos ante una verdadera revolución y cuando empiezas a estudiar te das cuenta de que es imparable. José Antonio, ha dejado caer a perto ideas interesantes, avaricia, soberbia, luego lo ha contrarrestado con humildad. Tú que has formado a mucha gente en este mundo, ¿te encuentras con casos de gente que llega aquí convencida de que esto es la gallina de los buenos juegos de oro y hay que bajarles un poco de la nube? ¿Cuál es tu experiencia? Pues sí, Pepe, la verdad que aquí como en todas las inversiones uno piensa más en ganar que en hacer las cosas bien. Y para hacer las cosas bien hace falta, como bien dices, educación, formación. Más aún en que es un mercado tan disruptivo, tan nuevo. La gente de Binance está haciendo mucho por esto. Tenéis un muy buen sistema de formación, divulgativo. Yo creo que funciona muy bien, pero vamos a ganar, a hacernos ricos de forma inmediata, de dar el pelotazo, hacer un por diez nos parece poco. Y creo que las criptomonedas, como bien decía Alberto, pues no son eso, no son muchísimo más. Son un cambio, un antes y un después. Va a dejar obsoleto probablemente gran parte de los sistemas de pago que tenemos en el mundo. Y hay que tener cuidado. Esto es un sistema, y si me permites la similitud con el fútbol, esto es Champions League. O sea, esto estamos jugando los mercados financieros en cripto y en general los mercados financieros con los cerebros más potentes del mundo, con los súper estadísticos, con los súper informáticos, con los físicos, con los matemáticos. Las mejores mentes están en esto. Y bueno, pues es un poco pretencioso el pensar que sin formación, sin educación, sin prácticamente saber nada de esto que les vas a abatir, pues es una insensatez cuando menos, ¿no? Alberto, ya habéis dejado sobre la mesa ideas interesantes, pero todo tiene, en mi sensación, mucho que ver con el boca a boca, ¿no? Porque me ha dicho mi cuñado que aquí hay una cripto, me puedo hacer de oro, me ha dicho mi vecino que esta ya me retiro. Todo esto, ¿cómo lo gestionáis en un gran exchange como Binance? Pues intentando desincentivar esas actitudes o intentando poner siempre parapetos que hagan que el que accede a esa plataforma, obviamente guiado siempre por la libertad, ¿no? En el fondo no puedes impedir que las personas tomen sus decisiones, pero intentando que esas decisiones tengan toda la información disponible, ¿no? Y por eso tenemos, por ejemplo, bueno, Binance es el mayor exchange centralizado del mundo, ¿no? Son millones de usuarios y tratamos de ver cuáles son las principales dudas de los usuarios, los principales problemas cuando acceden a la plataforma y tratamos de ofrecerles contenido formativo que cubra esa carencia. Por eso tenemos una plataforma, y lo decíamos antes, ¿no? Y por eso tengo que explicarlo un poco mejor. Es Binance Academy, es una plataforma, es la principal plataforma en el mundo de formación en cripto. Tiene diferentes niveles, desde nivel básico, intermedio o avanzado, y ahí podemos encontrar todo. Desde la pregunta que puede tener el más nuevo, ¿no? El novísimo probablemente en esto que sea ¿qué es Bitcoin? ¿no? O ¿qué es la cripto? Esa está. Hasta pues hablar de NFTs, GameFi, o cuestiones que son un poco más, pues digamos, más elevadas o más sofisticadas, ¿no? José Antonio, para pasar ya por este tema, dar una conclusión, vosotros, como tú que forman mucha gente, ¿cómo os enfrentáis a este peligro del boca a boca, el próximo pelotazo? ¿Qué tratas de decirle a tus alumnos para final esto es lo que lleva a las pérdidas? Pues sí, hemos formado a mucha gente en las empresas que tenemos, mucha gente de cripto, de trading, y reducir expectativas. O sea, aterrizar. Aterrizar las expectativas, dar realidad a lo que hay. Con 200 euros no se pueden gastar, ganar 2.000 al mes, ¿por qué no? Porque es imposible. Porque es imposible, porque los mejores, bueno, hablamos de Warren Buffett, ¿no? ¿Qué rentabilidad lleva y en cuántos años, no? Esto es imposible. Entonces, cuando las expectativas se normalizan, cuando se explica de qué va esto y cómo va, yo creo que la gente lo entiende. Lo que sucede es que, pues, ese vecino, ese efecto... Sí, efecto llamada. Ese meme coin, ¿no? Sí. Es que, ya, ya, pero es que... Pues bueno, genera esa ansiedad, ese fomo, ese miedo de perderse algo, que los mercados llevan más de 100 años, van a seguir estando. Las criptomonedas son una oportunidad enorme, pero también es una oportunidad para perderlo todo. Entonces hay que tener, cuando menos, sentido común, ¿no? Pararse, aprender, esas barreras que comentabais en Binance me parece que son muy, muy acertadas y tener, es que no hay prisa, no hay prisa por aprender. Aquí menos es más y ir despacio, sentido común, las decisiones en frío, tan en frío como se pueda. Los mercados de cripto están abiertos 24 por 7 y eso no sé si es bueno o es malo para esto, pero sí que es verdad que tomar las decisiones en frío, sensatez y una cosa muy importante que es comunidad. Preguntarle a otros que están en situaciones parecidas qué harían, porque desde fuera se ve mucho más fácil que desde dentro, ¿no? Yo creo que el estar juntos en esto es esencial, el buscar equipos de gente que haga las cosas a la vez, ¿no? Alberto, una de las decisiones principales que hay que tomar de inmediato cuando empiezas a invertir en criptos es o un broker como vosotros, un gran broker centralizado, o cada uno gestionarse las cosas por su cuenta, abrirse una billetera, un poco, quizás mucha gente identifica a las billeteras como enemigos de los brokers. Yo creo que no es así, un poco cómo se puede convivir o cuáles son los pros y los contras de la billetera frente a los servicios que preceden vosotros los brokers. Sí, nosotros, bueno, nosotros somos un exchange centralizado, que ese sería el concepto genérico y la gran diferencia es que, bueno, pues hay un mundo DeFi, un mundo descentralizado donde si lo tuviésemos que resumir mucho, pues uno es soberano de, por supuesto, las decisiones que toma, pero también de las relaciones que establece, de la tecnología que utiliza, en el fondo es un abanico inmenso de opciones donde cada uno con más o menos información, con más o menos valentía, pues va tomando sus decisiones, ¿no? Absolutamente aceptable, incluso positivo para muchísimos ámbitos. Y voy a quedarme solo con un detalle, el mundo DeFi genera o favorece la aparición de desarrollos tecnológicos y de opciones de negocio para empresas, para fintechs, cada día. O sea, que yo creo que es un mundo que hay que incentivar y que hay que, por supuesto, pues motivar a los emprendedores y a los tecnólogos a seguir ahí. Quizás sea un mundo difícil para un principiante en cripto, porque hay un desconocimiento absoluto de lo que se maneja. Un exchange, como nosotros, ofrece diferentes atributos diferenciales. Primero, seguridad. Las normativas de AML, de blanqueo de capitales, también de KYC, de conoce a tu cliente, te permiten evitar que en plataformas como la nuestra, pues haya gente haciendo cosas malas, ¿no? O minorar o disminuir la posibilidad de que esto ocurra. Segundo, ofrece sobre todo un filtro de los proyectos que se oferta. Si uno va al mundo DeFi, pues puede caer en las garras de un scam, ¿no? De una estafa, pues que tiene apariencia apariencia de algo fantástico, pero que luego no tiene ninguna base ni tecnológica, ni financiera, ni de gestión. Bueno, pues en Binance se aceptan menos del 3% de los proyectos que se presentan. Entonces hay una serie de personas, expertos, que son capaces de discriminar el grano de la paja, ¿no? Que tiene valor y que no lo tiene. Y solo lo que tiene valor entra en ese marketplace. Luego, otro tema importante es la liquidez. Claro, en Binance, uno, como hay millones de usuarios en el mundo, puede comprar y vender sus cripto de una manera muy rápida. Mientras que en otro, en un entorno DeFi, pues puede ocurrir que uno se quede con su cripto X para siempre, ¿no? Porque no encuentra a nadie dispuesto a adquirirla. Luego, por último, quizá el atributo más importante de Binance es la tecnología propia. Ya sabéis que, bueno, hay diferentes cadenas de bloques, no vamos a entrar ahí. Binance tiene la suya, la BNB Chain, y luego tiene su propia cripto, que es el BNB. Eso hace, uno, que las comisiones sean bajísimas porque no tenemos que pagar el tributo a otra blockchain que utilicemos, ¿no? Como pasa en otros exchanges. Y luego, sobre todo, que somos propietarios de la tecnología que utilizamos. Por tanto, Binance es, sobre todo, una empresa de tecnología que cuida de sus usuarios. Entonces yo creo que este es el paquete que me lleva a recomendar humildemente que alguien que quiera empezar, empiece por el mundo centralizado. Con una gran casa de cambios como vosotros, ¿no? ¿Cómo ves tú esta película, José Antonio? ¿Empezarías siendo novato con un broker? ¿Empezaría, o por el contrario, irías a cocinarte todo por tu cuenta en el mundo de DeFi? Bueno, esto comenzó con gente súper techie, súper cryptopunks, muy en contra de la centralización. Yo creo que la gran parte de los clientes que tenéis en Binance son gente que también tiene cosas en los decks, ¿no? En los exchanges descentralizados. Yo creo que los dos conviven y cada uno tiene su entrada. Como entrada al mercado, a mí me parece muy buena opción. El vuestro, alguna, hay competencia, tenéis competencia. La competencia es siempre sana y yo soy enamorado de la libertad y en eso. Pero tener la garantía de que esas cosas están un poco más sujetas, un poco más centralizadas, que si pierdes las contraseñas o las 12 o las 24 palabras, pues estos señores están ahí. Yo creo que es bueno. Para el mundo cripto, sabes que hay gente muy, muy en contra de la centralización. Pero claro, que también que es el Bitcoin, ¿no? ¿Cuánta gente, cómo descentralizado está el Bitcoin? ¿En manos de quién está, no? Entonces yo creo que deben convivir las dos. Pero es muy, muy atractivo también la parte descentralizada, ¿no? Lo que comentabas del DeFi, y perdona Pepe, la parte de las finanzas descentralizadas. Todo ese mundo que se está creando ahí es un mundo fascinante, más o menos descentralizado. La entrada a este mundo, pues hacerlo por un centralizado para los traspasos de fiat a cripto, pues me parece muy, muy, muy acertado. Y bueno, pues tienes sistemas fantásticos de earn, de staking, de los proyectos que comentabas. Bueno, pues eso es un... Hombre, en el mercado, entiendo, José Antonio, que un poco lo que tú estás de acuerdo es con el equilibrio. Que cada cliente busque el equilibrio, el punto en el que se encuentra cómodo entre su propio sistema de billetera, DeFi, o el recurso a un gran broker como Binance, o como hay muchos, ¿no? Porque en realidad las dos cosas son compatibles, no son excluyentes. Yo creo que todos los usuarios de Dex, o muchos de ellos, tienen cuenta con Binance. Porque es la entrada, es una entrada muy, muy razonable, desde fiat, muy entrada y salida. A mí me parece que hay que mantener esa educación necesaria para elegir lo que cada cosa, o en el momento de que cada cosa es mejor. Pero yo creo que este mundo ganaremos todos si conseguimos que de verdad el usuario medio, o el usuario habitual, decías mi abuela, mi madre, o sea, que esas personas también trabajen en el mundo cripto. Y creo que ahí ganemos todos, haciendo la tarta muchísimo más grande, y habrá parte centralizada, habrá una gran parte descentralizada, habrá distintas alternativas. Yo creo que eso siempre es bueno. Nosotros nos quedamos con ese mensaje de que todo es compatible, el recurso a un gran broker como vosotros, o nuestra competencia, o el otro extremo, todo es absolutamente compatible. Lo que sí que querría tocar también es otro tema, en el que suelen caer bastante los inversores noveles, es el tema de las memecoins. A veces están demonizadas, pero también hay que tratarlas en su justa medida. No todas las memecoins tienen por qué ser malas, ni tienen por qué ser el camino a la ruina. A ver un poco si podemos tratar este tema con un poco de equidistancia, y ver cosas buenas y cosas malas de las memecoins. Total, total. A ver, en mi opinión, hay que volver siempre a los inicios. Una criptomoneda o un token es, o puede ser un activo, pues es algo que muchas personas o varias personas, vamos a decir, le confieren un valor, un valor también de intercambio y de depósito, de almacenamiento, pero que tiene una serie de características. Una es también la escasez, suele serlo. Pues eso, el oro, los metales preciosos, pues tiene un número más o menos controlado, y eso hace que como es escaso, pues su valor fluctúe. Hay monedas que no tienen esa característica, y no pasa nada. Pueden tener otros sistemas de producción que las hagan igualmente atractivas. Pero lo que tienen que tener siempre, 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 es una tecnología conocida, entonces cuyo proyecto fundador, cuya DAO, cuyos padres fundacionales hayan comunicado qué tiene de diferente. Y luego otro punto es que tenga escala. Es decir, que sea algo que muchas personas en todo el mundo le hayan visto ese valor. Hay un problema de fondo, y es el de considerar que la multiplicidad, o la competencia, como decíamos antes, es mala. Al contrario. Yo creo que que aparezcan nuevas criptomonedas no solo no afecta o no daña el proyecto cripto, sino que lo hace mucho más interesante. Ahora bien, como pasa en el mundo comercial en general, eso requiere de mayor formación e información. Por eso, para alguien que comienza, pues, por supuesto, creo que no sería demasiado prudente ir a la última criptomoneda que salió antes de ayer, porque nos mueve una intuición fantástica. No, hay proyectos que son muy sólidos, que todo el mundo les otorga esa seriedad, y quizás son por los que habría que empezar. En Binance, por ejemplo, para evitar este tipo de problemas, aparte del filtro que os comentaba antes, hay un fondo, se llama el fondo SAFU, que retiene comisiones. O sea, parte de las comisiones que se cobran en la plataforma se almacenan, y ese fondo tiene ya más de mil millones de dólares. Entonces, lo que pretendemos con ese fondo es que, ante eventuales pérdidas por proyectos que, imagínate, no funcionan, no tanto por su volatilidad, sino porque fuesen fraude, pues, Binance estaría ahí para cubrir. Afortunadamente, nunca ha habido que usarlo, porque el filtro es lo suficientemente robusto. Pero, bueno, esa es otra de las diferencias, volviendo a la anterior, con el entorno descentralizado. Estamos hablando de criptomonedas, pueda ser meme coins, que nos sean muy poco conocidas. No el caso de Shiba Inu o Dogecoin, que tienen un proyecto más de marketing detrás. Efectivamente. Sí, 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 por supuesto. Y voy más allá. El paso a la adopción, yo creo que entra sobre todo por las grandes criptomonedas, que creo que el gran cambio que tiene que hacer el que acaba de llegar es cómo paso de pasar, o cómo compatibilizo pensar en fiat con pensar en Bitcoin, normalmente. Bitcoin, Ethereum, BNB, o sea, las grandes. Y luego ya veremos, ¿no? Si vamos más allá. Pero ese es el primer salto. El paso del cero a uno es mucho más difícil que de uno a cien, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que me quedaría con las grandes al principio, sobre todo, y buscaría especialmente un entorno donde las pequeñas están cubiertas entre eventuales pérdidas, como puede ser Binance. José Antonio, ¿cómo ves tú las Meme Coins? Pues mira, las veo... Yo he invertido en alguna, he jugado con alguna. Sí. Creo que... ¿Pero en plan prueba o...? En plan prueba, sí, con poco dinero, con 50 euros. ¿Por qué? Pues porque creo que es bueno practicar. Cuando estás en una red, bueno, como la de Binance, que tiene unos costes bajos, o en Polygon, en Luna, redes que tienen poco coste, pues yo creo que el practicar con estas cosas es bueno, ver cómo funciona un Metamask o un Truswag, las 18.000 que hay, y bueno, pues estas son una forma barata de aprender esas cosas. Es muy difícil invertir y forrarse en estas, porque además es que es una insensatez ir a buscarlo, porque eso no son criptomonedas, eso son como los NFTs algunas veces, que son algo que, bueno, son juguetes para alguien que sí, se ganara muchísimo dinero. Comentabas lo de los mil millones de dólares, es que es mucho dinero, o sea, es que en las cripto se mueve mucho dinero, pero lo que uno invierta en eso o lo que uno ponga ahí lo va a tirar, eso está claro, pero si le sirve para practicar, esto es como lo de salir a... Te veo muy escéptico, te veo muy escéptico. Sí, claro, porque... En realidad, hay algunas que tienen un buen tema de marketing detrás. Hay tokens, sí, hay monedas que tienen una utilidad de verdad, ¿no? Y que funcionan, pero hay que ver el proyecto, hay que ver los white paper, hay que ver quién está detrás, hay que ver su impacto en redes, hay que ver muchas cosas y los principiantes están muy alejados de eso. Incluso algunos que solo se dedican al trading tampoco entienden muy bien esto. Yo creo que el DeFi o toda esa forma de inversión es algo que está muy después, o sea, no están los puntos iniciales ni intermedios ni avanzados, quizá la parte avanzada de vuestra formación y que está muy lejos de eso, o sea, que ponerse a analizar un proyecto de eso con rigor es algo que está al alcance de muy poca gente realmente. Y entonces, como no puedes saber lo que hay detrás, seguir esos fundamentales es muy difícil, pues jógate 20 euritos pues como el que se los juega a los amigos, a la porra del partido de los Estados Unidos. Te veo con una visión muy particular. Alberto, vamos a ir rematando para ir acabando otra de las dudas importantes en este mercado. Mucha gente confunde, muchos inversores noveles, la diferencia entre token y criptomoneda. Explícanos en qué consiste y qué tiene que hacer la gente para no confundirlo. Claro, bueno, una criptomoneda es en el fondo la moneda que surge de una cadena de bloques propia. Pues el ejemplo paradigmático es el Bitcoin, que tiene su propia cadena de bloques que fue la primera. O es el caso de Ethereum que también tiene su propia red. O el BNB que es la criptomoneda de Binance. Luego hay tokens que son monedas que se producen, vamos a decirlo como un verbo, que corren sobre otras cadenas de bloques. Eso no los hace peores, simplemente los hace en general más caros porque parte de su actividad o de su producción requiere el pago a la cadena sobre la que corren o que corre su producción. Pero bueno, los tokens, por supuesto, que son mucho más variados porque en el mundo de la criptomoneda puede haber una cierta unicidad de función y en el fondo es moneda. Mientras que en el mundo de los tokens, los NFT son tokens, por ejemplo. O en Binance, por quedarnos con una anécdota o algo que también está muy de moda, están los fan tokens. Son tokens de utilidad. No son securities, son simplemente tokens emitidos por marcas que pueden ser equipos de fútbol, pueden ser marcas comerciales, marcas de ropa que les dan a los que los tienen, a los token holders, derechos políticos, no económicos. El derecho político en un equipo de fútbol, por ejemplo, podría ser o a elegir la equipación del año que viene o un fichaje o el nombre del estadio. Son derechos de participación, pero no eres dueño del club. Esto es algo que se hace gracias a esos tokens que corren sobre otras cadenas de bloques pero que multiplican la función del blockchain en la vida de la gente. ¿Son demasiado complicados para un inversor nobel de meterse en tokens o ya puede la gente empezar al mismo tiempo que estudia criptomonedas a estudiar este tipo de tokens? Yo haría la misma recomendación que hemos hecho antes, informarse previamente. El espíritu que mueve a un token holder de fan tokens suele ser el de la marca que hay detrás. Nosotros cuando en Binance hemos visto proyectos como el del Lazio, el equipo de fútbol de Roma o como el del Oporto, son fans del equipo de fútbol que llegan allí para apoyar a su equipo de fútbol como primera providencia. Luego, por supuesto, eso es líquido y se puede vender o comprar más. Pero yo no animaría a la gente a saltarse etapas. estudiar primero qué hay detrás y si os convence el proyecto deportivo, tecnológico y hasta financiero, pues adelante. Finalmente, la economía de la tokenización como la ves tú, José Antonio. Una súper, súper, súper industria, súper industria, súper interesante. Yo he participado en varios proyectos de eso. Creo que todo lo digitalizable se va a digitalizar y digitalizarlo con tokens es el camino natural. Pero eso da para más de una entrevista y más de una charla. Bueno, y para lo que nos interesa, inversores noveles que se puedan meter en esto con mucha calma, con mucha tranquilidad. Bueno, todas las monedas son token al final. Yo creo que para ir entrando, aprendiendo, sí, pero ahí hay que aprender muchas más cosas. Hay que indicar los codos antes de buscar. Hay que indicar los codos, efectivamente. Pues hemos llegado al final. Muchísimas gracias, Alberto, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, José Antonio, por compartir esta jornada. Criptoinversores, y a vosotros, muchas gracias por el privilegio de vuestro tiempo. Y os esperamos en la próxima jornada al foro de criptomonedas de la revista Inversión y Finanzas.com. Un saludo a todos.